Y bueno, apasionados por los autos, ahora estamos aquí en Seúl, Corea y vamos a hablar un poquito de los autos que nos tocó ver de este lado. El panorama automotriz de aquí es muy diferente, nos vamos a encontrar cosas un poco más como que estandarizadas y realmente pareciera que aquí si vas a tener un automóvil va a ser únicamente porque es un elemento de lujo y todos los demás pues van a utilizar transporte público. La mayoría de los vehículos que vamos a ver son simplemente vehículos de lujo o bastante altos en nivel. Aparte, algo pues digamos muy característico de aquí de Seúl o en sí de Corea me imagino porque son patrones que luego se repiten dependiendo de los lugares en los que estén es que no pudimos encontrar un solo auto que no fuera de color negro, blanco o gris. En realidad sí hay de otros colores pero son la verdad los menos y pues son como garbanzos de alibras. Así como que no quieren perder el tiempo en tonterías como para tener que elegir el color del auto o quizás un color más brillante no sea de suficientemente clase, no lo sabemos. El asunto es que esta es una realidad que se ve en los vehículos que hay aquí en Seúl. Ahora bien, ¿qué les parece si nos damos una vuelta también por algunas concesionarias o cosas que nos encontramos en la calle? Nada más para ver cómo son diferentes y algunas curiosidades de este mercado aquí en Corea. Y aquí hay una agencia de Chevrolet y bueno pues son prácticamente los mismos modelos que están llegando a México, los cuales muchos de ellos son manufacturados aquí en Corea. Está la Equinox y también pues el Malibú y un clásico que ya conocemos todos, el Spark. Que en México vendemos dos generaciones con diferente nombre. Y aquí tenemos todo un Pheighton de Volkswagen. Estos no son comunes en México, más bien no existen. Y prácticamente es un Bentley pero vendido como Volkswagen. Y aquí tenemos un Renault Clio, pero lo interesante es que al fin de ese Renault Clio no está en una concesionaria de Renault. Aquí lo que tenemos es un Samsung Renault Motors. Tal cual Samsung Renault Motors. Y aquí lo que venden pues son automóviles Renault. Y algunos de ellos vienen con el logo de Samsung Renault o vienen directamente con Renault los más nuevos. Pero si no me creen aquí está el logo de Renault. Y allá adentro podemos ver el otro logo de Samsung. Ahí está. Otra peculiaridad del mercado coreano de automóviles. Aquí hay un Rolls Royce. Miren nada más. Corea sí me está sorprendiendo. No por los autos deportivos, sino por los autos altamente lujosos. Y sí, también hay Volkswagen aquí en Corea. De hecho aquí hay un promo para la... Esta me parece que es la Tiguan nueva. Pero la Tiguan R. O sea, no llegó a México. Y acá en piso tienen varias cosas. Está el Passat. Aquí en la Tiguan como tal. Aquí en piso. Pero vean el tamaño tan diminuto del concesionario. Y se llama Meister Motors. En alemán. Vientos. Vaya, por fin un coche que no es gris, negro o blanco. Y sí, aunque es un Hyundai. Es de corte deportivo. Pues sí es extraño ver este tipo de vehículos. Es un Hyundai Veloster. Y esto, si no mal recuerdo, los llevaron a México. Al menos de demostración. Cuando Hyundai ya se estaba estableciendo como marca independiente de Dodge en México. Y pues ahí lo tienen apasionados por los autos aquí en Corea. La verdad es un poquito diferente todo el panorama. Hubo cosas interesantes que ver. Y que son también contrastantes con lo que podemos encontrar en Taiwán. Pero lo más importante es que pues hay cultura automotriz en ambos lados. Digamos un poquito diferente aquí de este lado del mundo. Pero de todas maneras se puede apreciar un poquito de pasión por los automóviles. Así es que, ¿qué haríamos nosotros si el panorama de automóviles no fuera tan colorido como en México? La verdad es que no sé. En México tenemos muchísima creatividad. Y tenemos una pasión fuertísima por los automóviles. En especial de la marca Volkswagen. Entonces pues eso es lo que vimos aquí en Corea. Y sobre todo en Asia. Y cuando pensé que ya no podía haber carros buenos aquí en Corea. Un Corvette. Ni un Tivoli. Ahí va el Corvette con su escolta al parecer. Así es que dime qué te pareció todo esto. Y regálame tus comentarios pues en la parte de abajo donde van precisamente los comentarios. Y con esto ahora sí me despido. Yo soy Ed Corsa para el Garage de Mario. Y nos vemos a la próxima.